Recorro errante, caminos insinuantes, a ver, que no volveré El asfalto caliente, pasa velozmente, ya nunca más me detendré Reto a la muerte, confío en mi suerte, yo sé que me ganaré Miedo en mi mente, ganeno en mi sangre, yo nada tengo que perder Paneado del viento quiero ser Paneado del viento quiero ser Paneado del viento quiero ser Y no volver, jamás volver Una ruta salvaje es todo lo que quiero, para poder vivir Y siendo camino, sin saber mi destino, y sin nadie esperando por mí Paneado del viento quiero ser Paneado del viento quiero ser Paneado del viento quiero ser Y no volver, jamás volver Mareado del viento quiero ser Mareado del viento quiero ser Mareado del viento quiero ser Y no volver a nascorrer Mareado del viento Mareado del viento Mareado del viento quiero ser Mareado del viento Mareado del viento quiero ser Mareado del viento quiero ser